Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal. Hoy les traigo un delicioso panqué con plátano, con chispas de chocolate marmoleado, con chocolate bien rico que queda. Harina sin gluten, queda muy rico. Por aquí te voy a estar dejando la lista de todos los ingredientes que yo utilicé para que tomes nota y lo prepares en casita. Lo primero que voy a hacer es, en un cuarto de taza de agua, que debe estar bien caliente, voy a disolver ahí el cacao, que quede bien disuelto, que no nos queden nada de grumitos y lo reservo. En un recipiente amplio voy a poner aquí todos los ingredientes líquidos, como es el plátano, bien machucadito. Voy a agregar todos los líquidos y los voy a mezclar muy bien, los voy a dar una batida así ligera, no necesitas batirlo tanto. Menos, menos el cacao disuelto en agua, esa no lo vas a agregar. O sea, eso lo vamos a usar al final. En este otro recipiente tengo la harina y aquí voy a mezclar todos los ingredientes secos. Estoy agregando la sal, el bicarbonato y por último la canela. Y entonces voy a revolver muy bien, voy a mezclar, que todos, todos estos ingredientes queden bien mezclados, bien integrados. Por aquí tengo ya lo que son los ingredientes líquidos, ya les di una buena batida, más o menos unos dos minutos ahí batiendo, haciendo brazo. Lo puedes hacer con batidora eléctrica, sí, pero en realidad no le hace falta. Estoy agregando la harina, o sea, los ingredientes secos, te lo voy a ir agregando en tres tiempos. Entonces agrego y mezclo, vuelvo a agregar y vuelvo a mezclar para que todo vaya quedando bien integrado, bien batido. Aquí sí, conforme vas agregando la harina, pues la mezcla se va haciendo más densa, más espesa, más pesada. Entonces sí, vamos a ocupar de un buen brazo, así como el mío, bien chonchito para darle con todo, ¿no? Entonces seguimos mezclando, sigo agregando la harina y pues echándole los kilos para mezclar y batir muy bien, que nos quede todo bien, bien batidito, que no nos queden grumos, bien integrado. No necesitas batidora, créeme, queda muy bien. Después de esto, bueno, pues separo más o menos a ojo de buen cubero, estoy separando aquí supuestamente mitad y mitad de la mezcla y a una de las mitades le agrego el cacao que ya tengo aquí disuelto en el agua, que ya no está caliente, está ligeramente tibio y con mucho cuidado lo vamos a ir mezclando, porque mira, aquí ya hice yo un cochinero. Entonces con mucho cuidado, chicas y chicos, para que no hagan un cochinero como Marta. Y mezclo, vamos a mezclar muy bien, de tal manera que el cacao quede bien integrado con toda la mezcla. Ya que tengo las dos mezclas, ahora sí, ya tengo aquí mi molde también engrasado y enharinado. Agrego la primer capa de mezcla blanca, la extiendo muy bien, aquí le voy a poner unas chispitas de chocolate, que ya las tengo en un poco de maicena, se las extiendo también, las distribuyo bien y enseguida pongo la capa de la de chocolate. Esto es a ojo de buen cubero, también, si estoy haciéndolo al tanteo, no estoy tomando medidas como ves, así que es así. Así es como cocinamos en casa. Extendemos y me voy así de capa en capa hasta terminar con las dos mezclas. Ya que tengo las dos mezclas, ya que tengo todo, ya aquí mi mezcla en el refractario, con un palito de brocheta, voy a darle unas vueltecitas aquí, a revolverle un poco, pues para que le dé el efecto de marmoleado. Bueno, es muy fácil, muy rápido, muy sencillo y ocupas tus plátanos que ya están ahí bien maduros, que están a punto ya de echarse a la basura, no los tires, prepárate este riquísimo pan. Lo puedes hacer con harina normal también, si gustas. Yo tengo prohibido ya el gluten, así es que tengo que ir haciendo estos postrecitos. Bueno, después de los 50 minutos que requiere, todavía le falta un poquito, lo dejé 20 minutos más y ya está listo. Así es como queda de rico, delicioso, ya tengo mi panquecito, mi pancito para mi cafecito. Si te gustó ya sabes cómo me puedes apoyar, dándole me gusta, compartiendo tus redes sociales con tus familiares y amigos y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias, hasta pronto.